y asilos en donde hay adultos mayores que tienen que tener un cuidado máximo, recordemos que son personas de riesgo. Vamos a hablar con Matías, que está con un especialista. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. ¿Qué tal, Caro? Buen día. Exacto, estamos con el doctor geriatra Marcelo Monteros, que es el encargado del Ministerio de Desarrollo Social en el COE. El representante es especialista justamente en temas de geriátricos, y además tiene un geriátrico. Así que justamente vamos a hablar sobre cuáles son los protocolos que se vienen aplicando para que el virus no ingrese, y en caso de que suceda, como lamentablemente está pasando, qué es lo que sucede después de eso. ¿Qué tal, cómo le va, doctor? Buen día. Bueno, buen día. Muchas gracias a quien me permita que aclare algunas cosas que son importantes. La primera, las medidas, más que protocolos, que fueron trabajadas junto con el CIPROSA, que son medidas nacionales, que el CIPROSA la bajó a todas las residencias para adultos mayores, tanto hay que aclarar que hay residencias privadas, hay residencias públicas, y hay residencias de beneficencia. Las tres son las mismas, con mayor o menor medida. El CIPROSA trabajando junto con las tres residencias, pasó las normas para evitar, que se llaman normas de aislamiento de las instituciones, que están muy claras y todas las instituciones las cumplieron. Le consisten dos o tres, para resumir, las son muchas, pero consiste en evitar que entre la gente que no trabaja, que los empleados tengan la protección correspondiente, y lo que no se puede en una residencia para adultos mayores es mantener el distanciamiento social, porque el empleado tiene que tocarlo al residente, porque el residente es dependiente, hay que darle de comer, hay que higienizarlo, hay que acostarlo, o sea, el distanciamiento social es casi imposible, pero se ha implementado otra serie de medidas para evitar que entre este virus desgraciado a alguna residencia para adultos mayores, donde están toda la gente que es muy propensa a enfermarse, a contagiarse, a enfermarse, por esto. Doctor, ¿o sea que es inevitable que el virus ingrese cuando ya hay circulación comunitaria a este tipo de hogares? A cualquier lugar que sea cerrado, no tan solo los hogares, se llaman residencias para adultos mayores, eso hay que aclarar bien. Una residencia es un lugar, que todas son las mismas, depende de quién la financie. Pero es un lugar donde los adultos mayores que no pueden ser tenidos en su casa por distintos motivos y requieren una atención permanente, están ahí, y que tienen enfermedad. Se ha hecho todo para que no entre. Cuando el virus es comunitario, este virus tiene tres características que lo hacen. Muy difícil de evitar. Y no, voy a hablar como médico, como no soy infectólogo, no me quiero meter en el término de yo, pero es un virus desconocido, un virus con un largo periodo de incubación, o sea que lo tenés, y un virus que dura mucho, y un virus que no da síntomas en casi el 95 o el 98% de la gente. Entonces la gente que lo tiene no sabe. Con la gripe es diferente, la gente que lo tiene sabe. En ese contexto se ha trabajado cuatro meses junto con el sistema de salud en evitar que entre, y cuando el virus se dispara, que es inevitable, a pesar del gran esfuerzo que hizo el sistema de salud, y el gran esfuerzo que hizo seguridad, y el gran esfuerzo que hizo nosotros atrás ayudando en esto, es inevitable, porque es inevitable en toda parte del mundo que se dispare, la gente que trabaja va a su casa. Todos tienen casa, y en algún momento a esa gente, que no lo siente y no lo hace de mala intención, porque no hay que ponerle un sello, no sabe que lo tiene y lo puede llevar a una residencia. Entonces, esas normas para que no entre, cuando entra se pasa a un protocolo de acción. Y ese protocolo de acción que estamos trabajando junto con el sistema de salud, tanto los geriátricos públicos, privados, y todo esto, estamos trabajando, no es uno solo, porque depende de muchas cosas. Depende la característica de la residencia, si la residencia va a tener un lugar de aislamiento, depende si la residencia no tiene lugar de aislamiento, depende la cantidad de residentes y la cantidad de empleados. En eso, cuando se dispara un protocolo, o sea que hay un caso positivo que puede ser en un residente, lo más común que empiece con un empleado, se dispara un protocolo y el sistema de epidemiología del CIPROSA decide qué va a hacer con esa residencia. Vemos un ejemplo, porque no se puede hacer un protocolo directo. Hablemos de un ejemplo. Tengo un empleado que tuvo un contacto con un positivo. Ese empleado tiene que informar y se lo ahila al empleado y se espera el tiempo para... Si ese empleado es positivo, se hay que ir sopar a todo el geriátrico. Y una vez que vos tenés el resultado, vas viendo qué vas a hacer. Si yo tengo dos viejitos, dos adultos mayores enfermos, y tengo para aislarlo, lo puedo aislar ahí si no tienen síntomas. Si tienen síntomas, tiene el protocolo de CIPROSA, que va a una residencia. Y después está el caso extremo, que se llama el cuando hay que evacuar, que también tiene protocolo, que tienen cuatro características. Que están infectados todos los empleados. Que estén infectados todos los adultos mayores. O que tienen un número grande de infectados, de empleados, que no pueden seguir trabajando. Son las características. Entonces se produce la evacuación de la residencia, que ya está pautada con la gente de CIPROSA, cómo se va a hacer. Los que no tienen síntomas van a un lugar, extremo por CIPROSA, y los que tienen síntomas van a un servicio asistencial. O sea, va a entrar. Ha entrado una lotería. Le tocó a la gente amiga del San Roque, creo que le tocó. Hicieron lo que hay que hacer, informaron a lo que hay que informar, y se lanzó el protocolo en ese caso. Y depende de la cantidad de gente, se va viendo, junto con el CIPROSA, qué se hace. ¿Qué le dicen las familias? ¿Qué tienen justamente a personas, a familiares ahí adentro? Las residencias para adultos mayores, en general, están informando periódicamente a las familias. Yo paso un informe cada tres o cuatro días, y en el caso de... Cada geriático tiene su modalidad. La mayoría tenemos abierto el teléfono con residencia, se hace videollamada, y en el caso de un caso positivo, se informa a las familias. Las residencias que estamos en el protocolo, hemos quedado que tenemos que tener una ficha de cada paciente, en la cual en esa ficha está guardada en el geriátrico. ¿Por qué? Porque si se lo tiene que trasladar de urgencia, el que lo va a recibir tiene que saber. Entonces tenemos una ficha, le cuentan todos los datos del adulto mayor, para que el que lo reciba, si es una evacuación, sepa. Y se va informando, hay que informar a la familia que estamos trabajando, primero estamos trabajando para que no entre, y segundo, con la gente del CIPROSA, se está trabajando que si entra, va a aplicar los distintos protocolos, de acuerdo a la característica de la residencia, a la cantidad de infectados, ya sea del personal, pero no hay un protocolo que sea único. El protocolo son varios, depende de cada situación, y eso lo decide. El Piedemilogía de CIPROSA, que está trabajando con nosotros, para ver cómo se hace. Muy bien, muchas gracias doctor. No, por nada. Hasta ahí entonces, la palabra de Marcelo Monteros, especialista, es médico geriatra, ha estado justamente hace dos años a cargo de la división de adultos mayores dentro del ministerio, y nos explicó qué es lo que está pasando en este momento, en algunos lugares, en algunas residencias, en donde lamentablemente se están confirmando casos, sí, como en el hogar San Roque. Eso, eso te iba a consultar. Él mencionó el hogar San Roque, ¿es el único en donde se ha activado el protocolo, o ha habido otros? Lo que pasa es que el doctor puede hablar en general de la situación, no de los casos en particular, pero vamos a hablar, Caro, en el minuto seguramente con quien está encargado en este momento del área de salud, de las residencias, para confirmar exactamente cuántos casos, dónde y cómo están esas personas. Claro, y quizá por ahí un poquito más de detalles respecto de eso, del hogar San Roque, porque lo que contaba recién el doctor, es una empleada, la que ha dado positivo, bueno, se ha activado el protocolo, está la situación bajo control en el lugar, pero bueno, gracias Matías por la información. Adiós. Adiós.